Son mentiras de mala necesidad de estarlas sacando al público. Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Nadie tomó una decisión, estamos todos unidos como familia. Vicente se fue, pero hay gente que está abusando de su nombre. Amor o interés, la polémica se mantiene dentro de la famosa dinastía Fernández. Y es que tras la pérdida del recordado charro de Huentitán, ahora la familia Fernández me por la herencia que le corresponde a Vicente Jr. Ha trascendido entonces la información que apunta a que la famosa familia Fernández se encuentra notablemente preocupada en estos momentos. Sin embargo, esta angustia no tiene nada que ver con la disputa que han mantenido recientemente con Televisa, sino que ahora ha causado cierta inestabilidad e intriga a la relación que sostiene Vicente Fernández Jr. con su actual novia Mariana González. Y es que aparentemente Mariana González y Vicente Fernández Jr. se han visto más enamorados que nunca en este último año. Una relación que además ellos nunca se imaginaron que llegaría a planes de matrimonio. De acuerdo con la información que se ha filtrado recientemente, aparentemente Vicente Jr. es poco a poco despojado de la herencia que le corresponde como hermano mayor de la dinastía. Todo esto con respecto a los bienes que dejó su recordado padre, el famoso charro de Huentitán. Además de que él mismo habría accedido también a dejar por fuera de su titularidad algunas propiedades. Incluso se sabe que Vicente Jr. pasó a manos de su madre Cuquita Abarca, un terreno de 32.000 metros cuadrados, y todo esto debido a que presuntamente el resto de la dinastía piensa que puede llegar a ser resgusto el hecho de que Fernández Jr. le regale sus bienes a esta famosa empresaria Mariana González, de quien además se ha mencionado en varias ocasiones que su amor no es para nada genuino y que tiene más que ver con temas de interés. Y a pesar de que esta información no ha sido confirmada por ninguno de los miembros de esta famosa dinastía, lo cierto del caso es que las redes sociales sí se han encargado de reaccionar al respecto. Y diversos internautas se han encargado de asegurar que no creen en lo absoluto en el romance que esta pareja mantiene y que mucho menos sea genuino, especialmente por parte de la joven que consideran es una interesada. Y es que Vicentillo definitivamente es un hombre de 58 años de edad, que está tan enamorado que parece un adolescente, porque últimamente anda como por las nubes y muy distraído, así que definitivamente su madre ha tomado las mejores acciones antes de que justamente las malas decisiones hagan que caigan las garras de su famosa novia. Lo cierto del caso es que no es un secreto para nadie que Mariana no es muy bien vista en esta famosa dinastía, pero aparentemente Vicente Jr. está completamente rendido a sus pies. Y todo el mundo le ha señalado ya en múltiples oportunidades que ella simplemente sería una interesada. Pero todo indica entonces que será solo el tiempo el que se encargue de darle la razón al propio Vicente o a aquellas personas que se han encargado de mostrarle que la famosa Kardashian mexicana solamente quiere su dinero y que no lo ama en lo absoluto. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.